hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal se viene la segunda reseña de la casa de alambar perfumes y estas fragancias a mí me da hasta un poco de temor aplicarlas en el sentido de que uno no quiere que la fragancia se gaste que ese yusi no se gaste porque las fragancias están buenísimas y en general he probado ya todas las fragancias de alambra unas me han gustado otras no me han gustado otras me parecen un toque femenino pero la mayoría puedo decir que el performance la longevidad como la fragancia se desarrolla en la piel está de más decir que es una excelentísima casa perfumera no sólo en su calidad sino en su bella presentación hoy quiero reseñar decir de alambra perfumes y si se dan cuenta ya las he probado sólo eso gastado porque no hay necesidad de aplicarse 6 atomizaciones ni 7 atomizaciones 2 atomizaciones a 3 atomizaciones suficiente la fragancia deja un performance espectacular y tengo mis dudas si la fragancia se posicionan como un eau de parfum o un extracto de perfume según mi persona mi persuasión mi forma de conocer las fragancias para mí es un extracto de perfume puesto que la concentración está muy enfocada en ser un poco aceitosa cuando no lo aplicamos nos vamos a atomizar la fragancia desde un inicio abre muy poderosa y muy fuerte en su aroma la puedo considerar ahorita una fragancia que me recuerda a unos aromas afrutados y puedo decir que creed eventus puedo decir que sara vibran leather puedo decir que arma club de nuit intense pero no con ese toque ahumado no con esa misma salida de creed eventus si no podemos decir tanto creed eventus sacó tanto que sacó sumir su propia versión de aventus su creación propia tanto mancera cedrat boys es otra versión que muchos le recuerda a creed eventus tanto armas club de nuit intense es una versión que es muy similar a creed eventus pero ahí si enlazamos un clon en cambio en creed eventus y mancera cedrat boys que es muy distinta a mancera cedrat boys aunque puede recordar creed eventus no es similar a creed eventus y lo mismo pasa con decir de alambra perfumes que te da una sensación de ser un poco similar a ventus pero como un recordatorio uno se le aplica y al olfatear su aroma uno puede dar la sensación me recuerda a algo y tal vez al momento de aplicarla no van a a tener la noción de qué fragancia es pero si se ponen a indagar un poco más a investigar a probar sus fragancias y todo van a llegar a que es puede recordar creed eventus en sí pero la fragancia de decir recuerda creed eventus pero es totalmente diferente es un mundo muy diferente a esa fragancia muy popular en el ámbito de las fragancias de la perfumería y de muchas personas que coleccionan fragancias para mí decir abre bastante afrutado y al secado le da una fragancia más madura más congénita a tener unas unas notas más penetrantes con almizcle y unas sensaciones más fuertes que la puedo posicionar una fragancia 4x4 tanto para días de calor aplicando 13 atomizaciones como para días de frío aplicarnos 4 a 5 atomizaciones únicamente puedo decir que la fragancia ustedes la prueban el día de hoy y les va a encantar la relación de cómo esta fragancia deja un aroma en su piel tan exquisito la fragancia se vuelve adictiva al olfato porque yo no lo sé pero su aroma desde un inicio desde que la atomizamos no se percibe nada de alcohol nada 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 lo que hemos percibir es una fragancia de una calidad extraordinaria y la fragancia evoluciona conforme van pasando las horas y juega muchos cambios en ese lapso que la estamos usando es muy evolutiva y genera sensaciones entre esas notas de salida que van a ser afrutadas que van a ser la bergamota las groselas negras la manzana y la piña van a jugar un papel muy importante en la fragancia después con las notas de corazón que van a ir las valles de negro va a ir el abedul el pachuli y el jazmín que juega un papel de un 50 por ciento en la fragancia puedo decir que la fragancia está entre sus notas de salida y sus notas de fondo cuáles son sus notas finales el almizcle el musgo de roble el ámbar gris y la vainilla notas iniciales notas finales es la esencia de decir de alhambra totalmente la fragancia fue creada en el año 2014 por el perfumista abdul rachim man if you are here watching the video salamu alaikum and hope you enjoy this video and this review le comenté al perfumista abdul rachim man que si él está en el visualizando el vídeo que como él está y que espero que disfrute de ver el vídeo porque su fragancia está fenomenal y me tiene muy integra muy intrigado sé que la fragancia es muy potente al principio le puedo sentir esas notas afrutadas pero ya no la evolución le puedo sentir algo amaderado muy fuerte puedo decir también que le siento una sensación muy madura fresca pero me da una causa de no estar 100% seguro que es lo fresco que se le va a percibir a la fragancia si es por la bergamota que da la sensación de frescura o una sensación cítrica o ese ámbar gris en lo maduro que le va a dar esa penetración a la fragancia de ser muy diferente desde un inicio les comentaba que se parecía no que me recordaba más bien cuidar ventos pero en el secado la fragancia torna un cambio drástico y ya no recuerda cuidar ventos ni mancera cedro boys es totalmente diferente siento que aquí ya juega un papel muy importante en lo que es el amber gris la vainilla el musgo de roble y aparte de eso el almiscle que le va a dar una sensación diferente a la fragancia de alhambra y yo estuve platicando con ellos y su historia es muy interesante y me daba un espíritu de querer probar las fragancias de querer ver ese kit porque dos manejan presentaciones fenomenales fabulosas unas presentaciones que uno se queda admirado de la calidad que posee voy a poner de nuevo alhambra teaser en su lugar su presentación es muy bonita tienen todo tienen buen marketing tienen aromas espectaculares tienen bachur que los bachur se queman en quemadores y se usan en el medio oriente y esto es el bachur se pone un pedazo de esto en el quemador y eso hace que uno se pueda perfumar ya sea la barba si uno es hombre o la ropa si son mujeres y yo platicaba con ellos y me llamó bastante la atención como ellos logran tener una calidad tan excelente y que en medio oriente estas fragancias de alhambra es un éxito total y ahorita está muy de moda estas fragancias orientales de medio oriente porque son fragancias bastante potentes bastante fuertes que uno imagina cómo va a ser el aroma y cuando viene el paquete uno las prueba dice guau esto pasa a la expectativa de lo que yo estaba imaginando y es totalmente de acuerdo son 16 fragancias las que están acá he percibido todas puedo decir que entre el análisis que tengo esta casa perfumera a mi criterio para mí es una maravilla puedo decir que de 9 de 10 puntos yo le doy un 9.5 son perfectas sus fragancias son perfectas exquisitas maravillantes y siempre les comentaba que yo tenía una noción ese ese yo interno de querer probar estas fragancias de querer darles un review de estas fragancias y sobre todo dar un experimento sobre estas fragancias y hablar lo más sinceramente posible sobre alhambra perfumes en decir logramos encontrar una fragancia de buen performance como lo lograron yo no lo sé pero su performance es genial a mí me duró aproximadamente entre las 8 a 12 horas entre ese rango la fragancia con una estela moderada y que entre más calor la fragancia va a tener una estela más pesada porque esas notas de valles de enebro y la nota de amber gris hace que la fragancia tenga ese toque más penetrante y pueda tener una estela más fuerte amigos cualquier consulta de esta casa perfumera de alhambra perfumes y de la reseña del día de hoy te decir escriban abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego